Chihuahua Vuelve en mi tierra norteña Venga vestida de sol Lava como una herida Dulce como una canción Que bonito es Chihuahua ¡Viva Chihuahua! Listas las noches de luna Alegradas con sopor Venga vida por las cultas El paso de abajo de amor ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! Y los pinos de Majalda Y el gran lado mamá Los canajacacac de Chihuahua ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Oh, María! ¡Va a Dios de la tierra! ¡Va a la manzana del baile! ¡A la barrián mara! Y de la tierra, la paz, qué bonito es Chihuahua, ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar. Y de la tierra, la paz, qué bonito es Chihuahua, ya me despido, no se les vaya a olvidar.